Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad. Con amor te presento Señor, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento Señor mi esperanza, que a ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Mi ofrenda también yo te doy, lo mejor de mis lágrimas. Te presento Señor mi dolor, te presento Señor mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor, la espilla oblación, la semilla redención.